A los buenos días familia, martes por la mañana, caminito del ExpoBait, otro día más en bici, ayer lunes también fuimos en bici, lo que pasa es que como ayer había vídeo importante con el Manfredi, os cuento hoy como fue la semana pasada y esta semana de entreno que ya sabéis que me gusta contaros. Con esta semana ya llevamos un mes yendo en bici a ExpoBait y se supone que cuando llevas tres semanas haciendo algo se convierte en una rutina, así que yo creo que ya tenemos la rutina clavadita. Hoy vamos tarde, por si me veis que respiro más fuerte de la cuenta es porque voy dándole las patitas por aquí por la carretera. Ahí vamos a ver, aquí, paramos. Ahí está, lo que os decía, que hoy se me han complicado un par de cosas que tenía que hacer antes de venir a la tienda y a las 10 hay que estar allí porque hay que estar montando bicicletas a diestro y siniestro, así que no hay excusa que marcar. Yo creo que para 10.01 llego, eh. Bueno, el caso, semana pasada, 240 kilómetros de bici, eh. Poquito se está hablando de eso, eh. Entre el ExpoBait, lunes, martes y miércoles. Y las dos salidas que hicimos el fin de, el jueves con mi hermano y el sábado, telita, eh. La del sábado me gustó tela, eh. Cerca de 90 kilómetros, muy buenas sensaciones, muy a gusto con las patas, así que perfecto. La Cherry Bay de mayo, yo creo que la tenemos bien controlada. Este fin de toca, darle a las patitas, yo voy combinando una semana tirada larga de una cosa y otra semana tirada larga de otra. Para no llegar a muertos una y fuerte, entre comillas, a la otra. Y para la Cherry Maratón no quedan ni tres semanas, quedan menos. Así que hay que ponerse las pilas. Como sabéis, y si no, ya os lo digo, en una semana, desde que hicimos el vídeo de que me suplantan la identidad, van tres cuentas las que nos han suplantado la identidad ya, eh. No sé, que yo sepa no le debo dinero a nadie, que yo sepa no le echo nada malo a nadie, no sé si es alguien en concreto que estará muy aburrido, no sé qué está pasando. Pero, pero sí, ya van tres veces y a mí realmente que alguien haga una cuenta con mi cara, no es que me dé igual, pero no es una de las prioridades máximas en mi vida. Es decir, lo denunciaré, pero bueno, es para mí secundario. Lo que me molesta es que os intenten estafar a vosotros, diciendo que habéis ganado lo que sea que habéis ganado. Entonces, claro, con eso, cada vez que ha pasado en estas tres semanas, pues tengo que dejar lo que estoy haciendo y ponerme con eso, que a lo mejor me lleva 10, 15, 20 minutos, de estrés, de contactar con la gente, de denunciarlo, de subir la historia y de avisaros, etcétera, etcétera. Y, tío, la verdad, yo, vamos, a todos los que nos habéis hablado, os he pedido disculpas porque, tío, yo qué sé, me siento un poquito responsable, no sé por qué, pero no puedo hacer nada por evitarlo, pero me siento un poquito responsable. Y nada, que muchas gracias a todos los que habéis denunciado porque no ha durado cada cuenta ni 24 horas, así que, no, y que yo sepa, no ha habido nadie que haya llegado a poner ningún dato bancario ni nada por el estilo. Y, como os digo, de todo lo malo siempre se saca lo bueno, yo ya me lo tomo un poco a cachondeo, igual que los mamones de mis amigos, que mirad, os voy a poner un par de ellos, mirad lo que han hecho. Hola, me llamo... Soy del equipo de seguridad de Hasta que la muerte no se pare. A ver, yo no quería tener que llegar a hacer este mensaje, ¿no? Pero hay una serie de personas por ahí que se están dedicando a suplantar la identidad de Paco, a intentar estafar, engañar a todos los followers, a toda la buena gente que forma la familia de Hasta que la muerte no se pare. Eh, que no me entere yo, que no me entere yo que se siguen creando cuentas falsas porque al final hace verdad lo de que hasta que la muerte no se pare. Nos están llegando informaciones que le están haciendo cuentas falsas a nuestro amigo Paco de Hasta que la muerte no se pare. Quiero decir una cosa, como esto sigue así, ¿eh? La banda del torrondo va a tener que tomar medidas. Y como nos enteremos que ya ha sido, la próxima vez que vaya un bar, en vez de darle un campo, le vamos a dar San Miguel Caliente, ¿eh? Y se le va a acabar la oferta de donos. Así que vamos a dejarnos ya de hacer cuentas falsas y vamos a dejar a nuestro amigo Paco tranquilo porque al final nos vamos a tener que poner serios. Tema serio, martes, nueve y media de la mañana, temprano tela. Tema serio, eh, para este vídeo la peña no afloja. Hay que estar atento al perfil de Instagram de Hasta que la muerte no se pare. Parece ser que hay unos cuantos ahí que están ahí a tope con los perfiles falsos. Y nada, hay que tener cuidado y denunciarlo directamente cuando veáis algo que no os cuadra. Y le dais a una denuncia pertinente. Paco, deja ya de coger la bici y deja ya de hacer cosas que al final me voy a tener yo que arrancar. Aparte de esto, del cachondeo del Pray for Paco y de la que me han liado, me ha servido para conocer a gente. No os voy a decir que no, porque claro, estas cuentas han agregado a diestro y siniestro y gente que no conocía, pues no han escrito y ya yo, pues ya lo sabéis, que yo hablo con todo el mundo y de la manera más llana posible. Os mando audio y os mando lo que haga falta. Así que mira, me ha servido, que ha pasado un cambio, me ha servido para reírnos, para echar una risa con los amigos. Y para conocer a gente y yo espero que ya no haya una cuarta, porque de verdad, que a ver si me dejáis ya tranquilos. Que os digo una cosa, podréis copiar o podrán copiar una foto y una cuenta, pero este cuerpazo, este cuerpazo que me han dado, eso no se puede copiar, ¿eh? Bueno, bromas aparte, que vamos a darle caña a la semana, vamos a darle caña al martes y un poquito lo que sacamos en concreto. La conclusión de esto es que mientras tengamos salud y estemos bien en familia, lo demás es secundario. Así que vamos a darle caña. Gracias. 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 Gracias.